¿Cómo saciar un antojo sin que afecten tu peso? Sin lugar a dudas, muchas de las decisiones que llegamos a tomar a lo largo del día para saciar un antojo están basadas en impulso momentáneos y por ende, la mayoría de estos de manera intempestiva o improvisada, aún a pesar de que muchos de nuestros actos están hechos de manera rutinaria o automatizada. Estas decisiones pueden modificar desde nuestro estado de ánimo hasta nuestro destino. Por ejemplo, podemos pensar en muchas escenas de películas donde uno de los personajes principales decide ir en transporte público ya que su vehículo se averió y en ese proceso, a pesar de la furia en contra del auto, conoce el amor de su vida. O bien, toma la decisión de hacer un viaje improvisado de manera espontánea donde al igual se enamora de su media naranja que vive en el lugar de destino del viaje, generalmente en pequeño pueblo. Y un sinfín de ejemplos que podríamos mencionar para aclararte lo que quiero expresar sobre lo importante que son estas decisiones de impulso que llegamos a tomar durante el día. En el caso de los alimentos no puede ser la excepción, ya que en muchas ocasiones compramos algo para saciar un antojo por un simple estímulo hacia uno de nuestros sentidos, vista, tacto, gusto, olfato u oído. Lo peor del caso es que si están las condiciones adecuadas para caer en estas redes, sin pensarlo mucho ya estaremos inmersos en este sabotaje a nuestra dieta para simplemente saciar un antojo derivado de dicho estímulo. Para que quede más claro, vamos a poner al menos un ejemplo de cada uno de los posibles estímulos a nuestra persona de los sentidos mencionados que nos pueden hacer tomar decisiones improvisadas e intempestivas para saciar un antojo motivado por la provocación irracional a la que fuimos sometidos. Vista Digamos que estás parado en la esquina esperando a que el semáforo te dé la indicación de avanzar y justo en ese momento pasa el trailer de Bimbo frente a ti con la imagen claramente manipulada mediante el food porn, por lo cual de la simple vista nace el amor y el antojo. Por lo tanto, en la primera oportunidad que tengas de pararte en una tienda, casualmente comprarás esas donitas o lo que se te haya antojado frente al estímulo visual de un alimento. Tacto Este estímulo puede ocurrir cuando estás viendo a alguien comer con la mano, por ejemplo, unos tacos. En tu mente te visualizas deteniendo esas tortillas. Incluso puedes hasta estar criticando a la persona que ves comiendo de que no estás sujetando bien su taco y parte de su contenido está por caerse o derramarse. Sin duda se derrama. Ya sabes cómo se chupan los dedos para limpiarse un poco esa salsita verde que cayó del taco. En tu mente te imaginas que eres tú quien se está chupando los dedos. Por lo tanto, te abre el apetito y el estímulo para comprarte tus propios tacos. El gusto Sin duda este estímulo es el más peligroso de todos, ya que aquí no necesitas usar la imaginación, ya que directamente activa tus papilas gustativas y despierta al monstruo comelón que llevas dentro. Seguramente te ha pasado cuando vas al súper a comprar tu despensa y pasas por el área de salchichonería y te dan esa inofensiva pruebita que justamente está destinada a hacerte comprar por el hecho de despertar el antojo. O bien, probar aquella inocente galletita o dulcecito que te vio feo y decidiste comértelo, sin saber que solo fue el anzuelo para acabarte todo el resto del paquete. Si bien te va, solo fue una solitaria galletita. Hay de ti si tienes la caja o bolsita disponible de ellas porque seguramente no pararás hasta verle fin. Olfato El ejemplo más claro que tengo de este caso es cuando pasas cerca de una panadería, te llega el olor de aquel pan recién hecho, y eso hace que no dejes pasar la oportunidad de comprarte un delicioso pan antes de que se enfríe y se le vaya el olor y lo calientito de un pan recién horneado. Otro caso es pasar frente a la chocolatería y lo mismo, el olor te despierta el antojo e impulso por comprar aunque son unos 100 gramitos del mismo. Oído Imagínate que estás en la oficina, está todo en relativo silencio, y escuchas a alguien abrir su paquete de papas o cacahuates. Sí, esa bolsita metálica que más que material de conservación sirve en ese momento para llamar la atención. Además escuchas el famoso crunch de las papas o cacahuates. Sin duda te imaginas dando esa crujiente mordida, incluso hasta para calmar la ansiedad derivada por el estrés que tienes del coraje que te hicieron pasar en la oficina tus compañeros o tu jefe. O en su caso, por la simple presión que tienes por terminar a tiempo tus responsabilidades, el cual usas ese crunch como mecanismo para liberar esa ansiedad. Como verás, estos son simples ejemplos. Todo el tiempo podemos estar inmersos en esta serie de estímulos a nuestros sentidos para despertar o saciar un antojo, del cual te sugiero estar al pendiente de los mismos para evitar caer en ellos. Por lo tanto, un par de recomendaciones que te doy para evitar que el saciar un antojo afecte tu peso son las siguientes. Lleva un orden en tu dieta y horarios. El mejor mecanismo para evitar caer en estos antojos improvisados e intempestivos es justamente planificar tus alimentos y respetar los tiempos de los mismos, ya que el hecho de comer de manera ordenada te permitirá no tener hambre la mayor parte del día. Y por lo tanto, a pesar de estar expuestos a estos estímulos, difícilmente se abrirán las puertas de la ansiedad para sabotearte con un antojo, comiendo por impulso e improvisación. Ya si de plano caíste en la trampa y compraste algo para saciar un antojo, no te lo comas en ese momento. Espera un rato. Si te es posible, guárdalo fuera de tu vista y alcance. Incluso me atrevo a decir que esperes un par de días para comértelo. Te apuesto que el simple hecho de comprarlo sin comértelo, obviamente, te harás saciar tu antojo. ¿Cómo es posible esto? Por las endorfinas que secretamos al hacer compras. Estas endorfinas son las responsables de la sensación de saciedad, placer y felicidad. Mismas que se secretan al comer algo agradable o al hacer ejercicio. La clave es eso. Que estén presentes esos neurotransmisores y esperes a que hagan su función en tu cerebro. Sin embargo, no quiere decir que te la pases comprando compulsivamente para ser feliz, ¿eh? Por ello mencioné la opción de hacer ejercicio, para que tengas esos beneficios en tu ánimo y en tu salud. Generalmente funciona con el simple hecho de comprar algo y ya. Si no me crees, analiza aquella ocasión que fuiste con hambre a hacer las compras al súper y terminaste comprando cualquier cosa, por impulso intempestivo a cualquiera de tus sentidos como lo mencionamos anteriormente. Evidentemente, si es que no te lo comiste en el mismo súper o al llegar al auto o a la casa, lo guardarás en tu alacena. En algunas ocasiones te vas a dar cuenta que ya lo tenías en casa e hiciste una compra innecesaria o doble, pero bueno, ya lo tienes. Por lo tanto, al pasar las horas, te olvidas de ese antojo que no saciaste en el momento. Al pasar los días, ese antojo pierde poder sobre ti y evidentemente ya no afectará en tu peso por no haberte lo comido. Además de ahorrarte la posible culpa que tendrás por seguir tus impulsos y comértelo sin medida hasta terminar con todo. Finalmente, te darás cuenta en ese justo momento que habrás saciado un antojo con el simple hecho de comprarlo, sin necesidad de comértelo y por lógica, sin que afecte tu peso dicho antojo. Si te llegara a ocurrir esto, felicidades, prueba superada. Lamentablemente, no siempre termina siendo un final feliz, ya que en la mayoría de las veces te lo terminarás comiendo tarde o temprano, incluso ya sin el antojo que te orilló a comprarlo, simplemente por el mal hábito de no dejar nada o no tirar los alimentos. Pero ese ya es otro tema que hemos abordado en otros artículos y sin duda seguiremos mencionando una que otra vez. Por ello es importante que evites comprar cosas que sabes que no te hacen bien o en su caso puedan ser alimentos detonadores de tu adicción por comer. La mejor manera de evitar que esto suceda es mediante una dieta ordenada, correcta y saludable, incluso que te haga bajar de peso o mejorar tu salud en vez de hacerte ganar algunos kilitos. Si deseas hacer la prueba y validar lo que te digo, no lo pienses más y acércate a Swell Forever con nuestros especialistas en nutrición y bariatría para llevar una dieta ordenada, incluso, y aunque no lo creas, considerando tus antojos en las mismas dietas sin importar lo malo que crees que son esos antojos, para finalmente aprender a comer y saciar un antojo sin que afecten tu peso. Hasta aquí dejamos el tema de hoy. Yo soy el licenciado de nutrición, Oscar Martín Alaniz, con diplomado en medicina bariátrica. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir y que te animes a venir a Swell Forever a que te ayudemos a que aprendas a comer todo lo que te gusta. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!